¿Están listos? Estas partes van a ver con más agujeritos, que es erosión de cuchareo, eso lo hace un granito de arena y el viento, se sueltan un granito y el viento lo empiecen a girar, por eso hay algunos huecos que son perfectos y es todo por compresión no es que sea todo un bloque que van a ver que está formado por pequeñas capas las pequeñas líneas blancas que se ven el yeso, el yeso es como el taco es un polvo que cumple la función este es el mejor punto panorámico que van a tener con el cerro si quieren pueden despertarse dentro de la plataforma que está ahí sino por afuera que para mi punto de vista es mejor por lo natural es increíble el silencio una paz hace ruido el silencio es un silencio y es un silencio no es para acá Por las zapatillas ¿Están listos para volver? Sí Aproximadamente, ¿sí? Es por eso que es todo tan antiguo Y ya se ha desbarrancado la parte donde estaban los socavones Ahora ya no se ve nada Pero es hermoso este lugar ¡Suscríbete! Ya se ve un impermeable Toda la agua que se hace es mala Acá ya cambié el camino Ya no es su ella Si nos accedemos ¿Está la marca? Hacemos un pie seco a mano izquierda Bajamos Hacemos una parte de un pie seco a mano derecha Vayan siguiendo la huella de vista ¿Estamos bien? ¡Perfecto! Cerro Morado Ay, ya salgo, eh No, 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 tranquilo No, 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 tranquilo No, 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 tranquilo Ay, ya dejo Ah, bueno, tranquilo Aquí está el pie Yo, 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 yo Amar Gracias por ver el video.